Noticias de última hora, el borgo de Santa Justa Clan ha explotado la onda expansiva, ha matado al Tetei de Perén Nueva, también ha despertado a Antonio Resines de su siesta, como nota positiva, también ha vaporizado a Fran Perea que estaba componiendo una canción que por suerte no sufrirán nuestros ruidos.